Buenas a todos, bienvenidos a Coding Graph. Este canal fue creado hace unos años con la intención de poder enseñar de una manera más sencilla temas que tengan que ver en el área tecnológica, por ejemplo, aplicaciones o sistemas que utilizamos en nuestro día a día, hasta temas más especializados como la parte de la programación, bases de datos, redes, etc. Muchas de las personas que actualmente ven este canal están llevando o cursando una carrera universitaria relacionada con algún área tecnológica, por ejemplo, sistemas, electrónica, telemática. En este canal van a poder encontrar muchos contenidos relacionados a dichas áreas temáticas, pero también yo quiero aprovechar este video para invitar a cada una de esas personas que están llevando una carrera a que aprovechen la oportunidad que tienen de poder formarse no solo a nivel educativo, sino también a nivel profesional. Ciertamente, la educación abre oportunidades que en otras circunstancias serían mucho más difíciles. Hace unos años, cuando yo estaba iniciando mi carrera de Ingeniería en Sistemas, la parte económica era un tema muy, muy clave. Pagar la universidad implicaba que mes a mes, cuando me llegaba el pago, tenía que enviar casi la totalidad de dicho pago a la universidad para seguir cursando las materias. Pero yo sabía muy bien que era una inversión a cuatro años que yo debía mantener para luego estar mejor. La parte de la tecnología es algo que tenemos inmerso en nuestro día a día. Estamos tan llenos de tecnología en la parte de hardware, en la parte de software, que aprovechar y conocer cómo funcionan las cosas o bien cómo crear nuestras propias aplicaciones nos va a ayudar no solo en la parte laboral, sino también en la parte de la facilidad de la vida cotidiana. Yo sé que a veces es complejo el tema, por ejemplo, económico o algunos temas en la parte ya técnica pueden ser más complejos si los comparamos con otros lenguajes de programación, otras tecnologías involucradas. Pero lo mejor que usted puede hacer es formar un carácter en donde la parte del autoaprendizaje, la parte de lo que es a veces el sacrificio para poder invertir en una educación, poder invertir en un mejor futuro, va a ser fundamental para que lo que usted quiera lograr sea alcanzado después de cierto tiempo. En cada uno de los videos que usted va a encontrar en Coding Graph hay un esfuerzo detrás para poder resumir o de alguna manera facilitar la parte de algo que puede ser muy complejo y aterrizarlo a pasos muy sensibles para que así usted pueda comprender el porqué de las cosas. Sobre todo cuando ustedes tal vez ya han aprendido algún lenguaje de programación como Java, Python, C Sharp, etc. Al final del día, está en cada uno de ustedes que puedan tomar las decisiones adecuadas, hacer la inversión de tiempo, la inversión de educación necesaria y en un futuro estar mucho mejor. Los invito a suscribirse a este canal, a estar muy atentos al contenido que voy a estar subiendo y esperamos algún día que usted también pueda lograr todas las metas que se ha propuesto. Y por favor, aproveche cada una de las clases si está estudiando y siempre pregúntese, ¿qué de lo que estoy aprendiendo puedo utilizar para mejorar mi vida cotidiana? Nos vemos en un próximo video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!